En el video de hoy he estado de vacaciones en la playa, relajándome, tranquilo, cuando de repente me percato de que hay alguien espiándome y siguiéndome a donde voy. Si quieres saber que más pasó, recuerda dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, ¡vamos! ¡Chicos! Estoy demasiado emocionado porque lo que les tengo que contar ahora va a ser increíble. ¡Estamos de vacaciones! Digo estamos porque prácticamente solo estábamos ustedes y yo, porque me he venido de vacaciones solo. La verdad es que ya sentía que necesitaba un respiro, que estaba demasiado agobiado. Así que dije que mejor que venirme a la playa de Minecraft. ¡Oh, sí! Y en la playita de Minecraft puedo aprender a nadar, puedo tomar jugo de coco, puedo comer de esos tacos de mariscos. ¡Madre santa, chicos! Y ustedes ya sabían que necesitaba un pequeño descanso porque la verdad he trabajado mucho este año. Llegamos hasta millones de suscriptores y todo, así que yo creo que me lo merezco. Así que vamos a descansar. En el día de hoy simplemente vamos a descansar ustedes y yo. Aquí en esta camita es súper cómoda. Les quiero mostrar el hotel, si quieren verlo se los voy a mostrar. Acá tengo el baño, las duchas. Acá tengo todo, es un poco como para descansar totalmente. Ahí hacen orquestas en la noche. También hay una piscina. Una piscina en el hotel que también quiero probarla. Pero ya que estamos aquí, ¿por qué no mejor pruebo el mar? A ver, si creo que me voy a enfocar es en el mar, chicos. Porque la verdad es que digo, no, 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 no. Estamos en el mar, pues para qué me meto a la piscina, vaya. Así que me voy a cambiar. Ustedes no miren nada, cochinos. Me voy a poner el traje de baño y ahora sí. ¡Te chapuzón a la playa! Así que no me miren. Les estoy diciendo que no me miren. A ver, me voy a cambiar. ¡Cochinos! Ahora sí. Me voy a cambiar y vengo en 3, 2, 1. ¡Y ahora sí! Toma, ya, ya tengo mi traje de baño. Y si ustedes saben, chicos. A ver, adivinen de quién es esta pantaloneta de traje de baño. A ver, le doy 5 segundos para que dejen un comentario. 1, 2, 3, 4, 5. Los que adivinaron les voy a dejar un corazoncito. Y los que no les voy a decir. ¡Era de Patricio, estrella de Bob Esponja! La verdad es que me encanta esta pantaloneta. Siempre la uso cuando vengo a la playa. Y ahí ando de playa. Creo que ya estamos listísimos para ir a meternos a esta playa tan hermosa y provocativa. ¡Ay, por fin! En un día tan caliente como este. A ver, no puedo ver el sol, pero ahorita se los muestro. Así que vamos a bajar como todos, unas personas civilizadas. Vamos a bajar hacia la playa. Me metería a la piscina, pero ya que estamos acá en la playa, mejor hay que disfrutarla. Piscina y en todo lado. Así que voy a hacer mi jugada mortal para poder salir de aquí rápido. ¡Toma! Increíble ese parkour. Ya, así cuando tenga que subir, tengo que subir por la entrada. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Porque voy a tocar la arena por primera vez hace mucho tiempo. ¡Perfecto, perfecto! Mira ahí la arena. Los aldeanos disfrutando del mar. Y las playas. Y el sol. ¡Sopló! ¡Playa y arena con el sol! ¡Vamos! ¡Métete al agua! Ahí está. Ahí está el aldeano metiéndose a la playa. Ese aldeano. Esos aldeanos son los cochinos. Y a ver. Yo voy a aprender aquí en Lopandito. Porque a ver si hago pie. ¡Ja, ja, ja! Hago pie, hago pie. Voy a aprender acá en Lopandito a nadar. Y aprovechando que no hay nadie. Y no estoy con mis amigos. A ver cómo lo hago, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Ahí estoy aprendiendo a nadar. Miren. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Yo opino que poco a poco me está yendo un poco mejor en esto de nadar, la verdad. Pero no sé. Siento que hace falta como tener a mis amigos acá. Aunque también tienes que pensar, Juancho, que te has venido acá para unas vacaciones tuyas. Para relajar tu mente. Para relajarte con tus suscriptores. ¡Guapo! Espera. Creo que... ¿Aldeano estás bien? Creo que me habló un aldeano. ¿Aldeano? ¿Aldeano? ¡Moso! ¿Moso? ¿Y esa voz de quién es? Está muy extraño esto. ¡Oye, aldeano! Tú hablaste, ¿verdad? Dime la verdad. ¡Mírame la cara! ¡Vivino! Ya, ya, ya decía yo. Y no te voy a dar trigo. ¡Guapo, guapo! Mira, guapo. Guapo será tu abuela. Aldeano, vete a conquistar a alguien más que nos ayude. ¡Ahí te quiero ver! ¡Precioso! ¡Precioso! Ahora sí. Ahora sí bajiste. Ya apagaste boleto, aldeano. Ahí está. ¡Déjame! ¡Ajá! Así te quería ver. Muertecito para que ya no me digas nada. ¡Qué guapo! Espera, esa ya no es la voz de aldeano y se me hace bastante familiar. Ah, sí es de aldeano, sí es de aldeano. Creí que era, creí que no era de aldeano. A ver, ¿cómo así? ¡Ah! ¡Guapo! ¿Qué? Ya me dio miedo, me está guiñando el ojo y todo. Bueno, aldeano, me voy a ir a la otra punta de la playa, solo para no molestar a nadie. ¡Qué raro todo esto, de verdad, chicos! Yo no me puedo creer que esos aldeanos sean tan, así tan lanzados. Y yo todo tranquilo, ok. Vamos a meternos acá, a la puntica, donde hago pie y aprendemos a nadar otra vez. A ver, agarra, patada. ¡Cuidado con el sol, que te derrites bombón! Cuidado con el sol, que me derrito bombón. Espera un segundo, ya me está cansando de esto. Y no sé cuál aldeano tiene una voz así tan chillona. Parece la de Cata, pero sería imposible. Cata no sabe que estoy aquí. Es totalmente imposible, nunca le dije ni a Trucha, ni a Cata, ni a ninguno de mis amigos que me iban a ir a la playa. Pero, está bien... ¡Dónde están, no vi sin solos! A ver, esto ya se me hace raro. Chicos, si ustedes ven algo por ahí, avísenme en los comentarios, a ver si encontramos algo raro. No, pues no veo a nadie que me esté espiando. ¡Qué raro todo esto! A ver, voy a intentar ir hasta la otra punta. A lo mejor simplemente es mi cabeza. O alguien que está... ¡Ah, ya sé! Es alguien que está en las habitaciones, se asoma y cuando grita se vuelve a entrar. Solo hay que esperar a que se asome y lo voy a descubrir. ¡Madre mía! ¡Guapo! A ver, a ver, aquí, acá tampoco, acá... Esto ya me está dando miedo. ¿Y esa risa? ¡Cata, si estás por acá! ¡No me está dando risa esto! ¡No soy Cata! ¡Soy Manola! Manola, ¿cómo me está hablando tan cerca? La escucho como si estuviera al lado, ya me dio miedo, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Alguien extraño me está espiando en la playa. Así que yo creo que me voy por aquí donde está el salvavidas. ¿Alguno de estos dos aldeanos es salvavidas? ¡Pero no te soy yo! ¿Pero quién me está hablando y por qué lo escucho? Es que eso es lo más raro, chicos, de que lo estoy escuchando. Y ya me está dando mucho miedo. Ok, voy a meterme a la playa. ¡Vos rara, misteriosa! A ver, vamos a nadar. Oye, lo que la voz no sabe es que voy a nadar hasta la otra parte de la playa. Chicos, ahí voy. Voy a nadar hacia la otra parte solo para que esa voz deje de torturarme. Divino. Voy, vamos rápido, Juancho. ¡Garra, patada! ¡Que te vas a ahogar! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! Yo sería incapaz de ahogar. ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Guancho! ¡Garra, patada! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Guancho, te voy a, señor! ¡Ya voy! ¡Guancho, no te mueras! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Te saco! ¡Te saco! ¡No te mueras! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Guancho, no te mueras! ¡Ayuda, por favor! ¡Yo te saco! ¡Yo te saco el agua! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Garra, patada! ¡Por favor! ¡Deme una respiración boca a boca! ¡Me estoy ahogando! ¡Eh, no! ¡Mira! ¡No está en la espalda! ¡Ay, seguro que está de maravilla! ¡Ay! ¡Tras el hecho me golpea! ¡Oye, no te es suficiente! ¡Garra! ¡Yo que es suficiente! ¿Qué? ¡Estaba pasando por ahí en la playa! ¡Ay, me encuentro un guancho! ¡Ándome! ¿Qué te crees que estabas haciendo? ¿Tú sabes dónde está la playa? ¡Cata, dime la verdad! ¿Cómo sabes que estaba aquí en la playa solo? ¡Tú nunca me has visto! ¿Cómo que nunca te has visto? ¡Si te estaba viendo! Además, ¿cómo no voy a reconocer tu voz? Desde el principio sabía que eras tú, pero ni siquiera sabía dónde estabas. ¡Mira tú! ¿Qué si eras tú? ¿Cómo no iba a ser? ¡Si esa voz tan hermosa! ¡No, no, no! ¡Que esa voz tan hermosa solo la reconozco de una sola persona! ¡Así que eres tú! ¡No! ¡No era yo! ¡Me estaré pidiendo dosis a otra persona! ¡No! ¿Qué si eras tú que me estabas espiando porque te gusta verme en traje de baño? ¡Ah! ¡Te gusta mi pantaloneta de Patricio! ¿Verdad? ¡Está muy fea! ¡Muy fea! ¡Y así que loquita te tengo viéndome para todos lados! ¿Me hago acá? ¿Me miras? ¿Me hago acá? ¿Me miras también? ¡Oye, pero Cata! ¿Qué? Si te gusta solo tienes que decírmelo ¿Qué? No me tienes que... ¡Ey, ey, ey! ¡Tengo y yo me... ¿Cata? ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¿Pero cómo que te vas, Cata? ¡Nuncia! ¡Espera! ¡Oye, ¿por dónde vines? ¿Cómo que voy por dónde vines? Si no viniste por allá, estás por el otro lado, imbécil ¿Cómo lo sabías? Pues que te estoy escuchando, no soy tonto ¿Y cómo sabes que no chillo tan fuerte que llegas al otro lado? No sé, pero ¿sabes qué? Voy a rodear todo esto para llegar al hotel ¡Ay, eso puede ser! ¿Se puede rodear todo esto? Pero... ¿Pero por qué me sigues siguiendo? ¡Pero es que me preocupo por ti! ¡Eres un desastre! ¡Te ahoga! Pero que no te preocupes que yo puedo solo además que, mírame ¡Soy todo facerito! Bueno, ¿sabes, Wancho? Entonces, si tú vas a ir rodeando todo yo ya me voy ¡Espera! ¿Me puedes llevar? ¡O sea! ¡No, ya, ya, ya me voy! ¡Espera! ¡Dame, mírame! ¡Aquí me ayudas! ¡Oye, pero dame, mírame entonces para no dar toda esa vuelta! ¡Ven aquí! ¡Pero, Wancho! ¡Ojate! ¡Ven, arco! ¡Ven! ¿Cómo que de tu barco? ¡Si tú mismo me estabas espiando! ¡Espera! ¡Porque nos vamos a caer! ¡Oye, Cata! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otro culpazo! ¡Oye, tu culpa! ¡Gorra, Cata! ¡Gorra! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ay, le pongo otro monte! ¡Ahí está! No, tranquila ya voy llegando estoy haciendo la el... ¿Eh? la el... ¡Ahí voy! ¡No te dejo! ¡Quítate! ¡No! Ya voy llegando ¡Ay! ¡No! ¡Pero Cata que... Mira, Cata yo quiero unas vacaciones y así no las puedo disfrutar ¿Sabes qué? Me voy a mi cuarto Bueno, pues vete ¡Me largo! ¡Ah! ¡Me voy de aquí! ¡Vengo! ¡A toda velocidad! ¿Y cómo? ¡Te vas a la playa sin invitarme! ¡Adiós! ¡Sinvergüenza! ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? ¡Que ya me dañaste mi día! ¡Así que ya me voy a dormir! ¡Oh, vale! ¡Yo también me voy a dormir! Pero... ¿También tienes una casa... una habitación alquilada aquí? ¡Oh, sí! Ok, pues yo la tengo en el otro lado... Oye, ¿por dónde se sube? Pues yo la tengo en el otro lado, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Yo también! ¡No, mentira! ¡La tengo en este! ¡Ay, verdad! ¡Yo también! ¡Qué maldito! ¡Cata! ¿Qué tengo que hacer para tener unas vacaciones tranquilas? ¡No puedes estar tranquilo! ¡Yo siempre te voy a estar vigilando! ¡Pero Cata! ¡No te vas a estar con mi mente todos los días! ¡Que justo cuando el día que quiero estar tranquilo estás también! Sí Te quiero No te voy a dejar ¿Qué? Nada, que vamos a meternos a la playa los dos ¿Todo bipolar? Si no puedes con tu enemigo únete le dicen por ahí Ah, le voy a mover a mi barquito Y se va ¡No vuelvas! ¡No volveré! Y se va Una vez así es como termina un video de Juancho Cata manejando Cata manejando yendo y viniendo en un barco mientras se aleja y todo el mundo deja un like suscribir al canal de ese espécimen extraño y dejan muchos comentarios a todo gas Y se cae Y bueno chicos hasta acá el video de hoy recuerden todo el mundo dejar un like suscribirse también suscribirse al canal de Cata Anuncia y vean sus videos que están bastante épicos también recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y ahora sí golpeando hasta el día no me despido ¡Hasta luego! Toma ¡Suscríbete al canal!